hace que la ciudadanía se cuestione sobre los costos asociados al pago de salarios idiáticos aun cuando no trabajan ni tampoco se movilizan al hemiciclo para cumplir su deber constitucional de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar también las leyes. A continuación le presentamos los salarios que devengan los congresistas en un cargo y función. Mucha atención porque se pone al frente de esta lista el presidente del Congreso Nacional con 151.911 lempiras, Gabriel. El vicepresidente gana 108.083.7 lempiras. El vicepresidente alterno 102.500 lempiras. El secretario 109.181 lempiras. El secretario alterno 97.833.3 lempiras. El prosecretario 99.018.8 lempiras. El jefe de bancada 110.862 lempiras. Los diputados propietarios tienen un salario de 90.892.4 lempiras. Y los suplentes de 54.535.5 lempiras. La ley orgánica del Poder Legislativo contempla como derecho de los diputados recibir un salario acorde a la dignidad de su cargo. Pero, ¿qué pasa cuando no ejercen el mismo o lo hacen a medias debido a la falta de convocatoria o ausencia de las sesiones? La respuesta es, no pasa absolutamente nada. Para marcar un precedente, la diputada por el Partido Libertad y Refundación, Silvia Ayala, presentó un proyecto de decreto para deducir sueldos y viáticos a diputados que no se presenten a las sesiones. Sin embargo, la propuesta no ha tenido eco entre los padres de la patria. Sesionen o no, los pagos siempre se las acreditan. A través del portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, ICN Digital obtuvo el dato sobre la ejecución del pago de impuesto por clase de gasto en el rubro de pasajes y viáticos al mes de septiembre del presente año. Y es que entre pasajes y viáticos nacionales a la Junta Directiva, jefes de bancada y demás congresistas se erogó la cantidad de 12 millones 881 mil 577 con dos centavos. Y esta cantidad se eroga independientemente si sesionan o no los tres días a la semana que corresponde para cumplir con la agenda legislativa. Además, se les asigna a los diputados de los 18 departamentos viajen o no, residan cerca o no de Tegucigalpa en donde está la sede legislativa. Y si se preguntan cuánto del presupuesto general de ingresos e ingresos de la República se asigna al Congreso Nacional en ICN, le decimos a continuación también. El portal de inteligencia de negocios de la Secretaría de Finanzas detalla el presupuesto aprobado vigente y la ejecución al 29 de octubre de 2024. Por ejemplo, en el Congreso Nacional el presupuesto aprobado es de 1.523 millones. La ejecución presupuestaria es de 634.7 millones, porcentaje de ejecución 41.7%. En Honduras hay más de 2 millones de desempleados y el subempleo alcanza índices alarmantes. Aún así, el país tiene una clase privilegiada que recibe salarios, pasajes, viáticos, décimo cuarto aguinaldo, subvenciones y otras estipendios sin necesidad de trabajar.